Vamos a continuación con la capoeira. Es lo que ha elegido ella, Leticia Zamorano, para competir por el símbolo rojo. Tiene la opción 27. Por el auto cero kilómetro. Aquí estoy, vamos con eso. Historia de la capoeira. Enchúfate ya. ¡Gracias! 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 Leticia Zamorano. ¡Ah! Porque yo no sabía si había terminado. Nadie sabía. Claro, porque usted seguía ahí, ahí, y se podía mover, y yo... Ya veía que venía... ¡Rafa! Termina con la música. Ah, termina la música. Mire, mi compadre está en la cadena Mayúmana. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo la vio? Muy bien. Estoy vacación ahora, esperando estudiar. Satisfecho con todo lo que pasó en Mayúmana. ¡Qué bueno! Mucho. Un gran espectáculo, ¿ah? Agradecido al canal y a la gente aquí. Muy bien. ¿Conoció gente aquí en el programa? Sí. ¿Ah, sí? Gente muy buena onda. ¿A quién? ¿A quién? No, a nadie en especial. Listo. Ya, es que cuando Aveñino carraspea, yo me quedo en la cara. Gracias. ¿Tiene que agradecerle a sus amigos? Sí, agradecer a mi amigo, a mi pololo, que me vino a ayudar también. ¡Miii! ¡El pololo! ¡El pololo, Leticia! ¿Usted es el pololo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio, más o menos. ¿Nunca has peleado los tres años y medio de pura alegría? Pura alegría. ¿Ah? Pura alegría. Y yo te voy a pedir disculpas entonces. Raúl te llamamos. Porque yo vinculaba a Leticia con Raúl Martínez y la verdad te tienes que haber sentido mal. No, porque igual yo la conozco y yo tengo confianza en ella. Así que... No, está bien. Pero yo, yo, bueno, pero era tontero. Bueno, pero son cosas que pasan y ahora se sabe. Gracias, Raúl. Yo también. O sea, que como Raúl siempre se está haciendo el lindo con ella, a mí me dio por pensar. Entonces... Gracias, Raúl. Ella sabe con quién está y con quién no tiene que estar, así que todo bien. No, yo sé, pero como la cosa era permanente, el acoso de él hacia ella, a mí me dio por... Tiene que dejar el currículum, que ya estoy en primera fila, segunda, tercera, cuarta. ¡Ah, ya! Muy bien, muchas gracias. Que te vaya fantástico. ¡Vamos con la nota! Un seis. Un seis. Jaime Coloma dice seis. ¿Ya? Don Edgardo. Edgardo Jal. Si yo pudiera decirle algo a Leticia, por favor. Mira, Leticia, al igual que en la preparación culinaria, ¿me entiendes? Existen todos los ingredientes. Están todas las cosas como para hacer un lindo plato. Y el plato realmente resulta, pero a veces falta un poquito de aliño, falta un poquito de sabor. A veces falta un poquito de sal para que todo eso se conjugue en un plato maravilloso. ¿Me entiendes? Estuvo todo ahí. Las cosas que hiciste las hiciste correctamente. Pero faltó brillo y faltó un poco más de sabor. No puedo darte más de un 6-2. Un 6-2. Un 6-2. Janet Colón. Janet Colón. Yo un 6,3. 6-3. Eso da, ¿cuántos? 6-1. 6-1 en la nota que promedia Leticia Zamorano en la competencia por el símbolo rojo por el auto. Cero kilómetros.